¡Bienvenida un día más al canal! ¿Y por qué digo bienvenida? Porque este vídeo es especial para mujeres, más concretamente, mujeres embarazadas. ¿Por qué te digo hoy este vídeo? Bueno, pues este vídeo no quiero que sea muy largo, pero te quiero hacer una pequeña introducción. Y es que, bueno, como sabes, estoy embarazada ahora mismo. A día de hoy estoy en la semana 20 más 1. Cuando tú veas este vídeo estaré en la 21 o en la 22. Ya estoy en la segunda mitad del embarazo. Y bueno, pues obviamente ya mi ropa normal oficialmente no me cabe. Pero, al igual que me pasó con Mauro, soy muy reticente a comprarme ropa de premamá. Aunque ahora mismo yo he puesto un peto de premamá. El caso es que he hecho una recopilación de diferentes prendas de ropa que me he comprado últimamente. Que me van a servir tanto ahora, en el embarazo, como posteriormente. Porque es por el formato de ropa, por el formato de abrocharse o por cómo es la ropa. Sé que me va a poder valer después. Por eso este vídeo te puede servir tanto si estás embarazada, si tienes planes de estarlo, como si no estás, porque como es ropa que está a hora de temporada, la puede aprovechar todo el mundo. No me enrollo más y te lo enseño. Pero tengo que enseñar así de pie porque me duele mucho la espalda y estar sentada no me conviene nada. Bueno, lo primero que te voy a enseñar son prendas que me he comprado en Zara. No sé cómo hasta ahora no se me había ocurrido esto. De verdad, no sé cómo se me había ocurrido. Los pantalones de goma. O sea, la cosa más cómoda del mundo, tanto estás embarazada como si no, y yo voy y no me compro ni uno. Con Mauro no me compré ninguno. Tire de los pantalones que tenía. Pero es que esto me parece fabuloso. El primero que te quiero enseñar son estos pantalones de aquí. Vienen como con un segundo pantalón debajo, ¿vale? Porque a lo mejor te aspalenta... ¿Ves? ¿No ves ahí la raya, no? Porque por la parte de abajo a lo mejor te aspalenta un poco, pero por la parte de arriba quedan genial. Yo me he cogido una talla M, ¿vale? Porque no quiero que me apriete en absoluto. Te dejo aquí la referencia. Las rayitas, no sé si se ve bien el color, el tono es crudo y las rayitas son como en un tono gris azulado que yo creo que quedan súper, súper bien y quedan un poquito por encima del tobillo. Bueno, un poquito por encima del tobillo, yo que mido 1,61. A lo mejor una chica que mida 1,80, pues le quedan más pesqueros. Pero a mí me quedan un poquito por encima del tobillo. Muy cómodos y lo bueno es que esto me lo puedo poner pues con la goma un poquito más baja a modo que me recoja o me lo puedo poner más alto. Personalmente me gusta más bajito. Y lo que me gusta mucho es que con este tipo de pantalones me puedo meter una camiseta por medio. Porque ahora mismo llega un punto en el que toda la ropa por fuera pues como que encima te da aún más volumen. Con lo cual poder ponerte una camiseta un poquito metida por dentro pues te sigue marcando un poquito la figura y está fenomenal. La goma es muy cómoda, no aprieta en exceso. Me los probé nada más llegar porque me llegaron ayer y me parecen ideales. Son rectitos abajo y favorecen bastante. El siguiente es también de gomita. Son un poquito más gorditos, ¿vale? Son como más de algodón. No sé si estos en verano o verano me los voy a poder poner aunque yo creo que yendo a la oficina con la temperatura que hacen me van a ir bien. Juraría que también estaban en color crudo en la web. Los tendría que mirar. También me he vuelto a coger una talla M para que no me aprietasen demasiado. Igual, estos son aún más anchos de pierna. Son telas, ya te digo, que me recuerdan un poquito a chándal y venía en conjunto completo. O sea, creo que también tienes la parte de arriba. Pero creo que es manga corta. No te lo sé decir exactamente. Es muy favorecedor, la verdad. Me gusta muchísimo cómo queda. Y es muy sencillito. O sea, que esto, tanto si te lo pones, lo bueno, con unas combes o con un zapato un poquito más arreglado pues puedes tener miles de combinaciones. Y por último, esta camiseta de aquí. Me gusta este formato. Tengo también alguna otra camiseta que me compré el verano pasado. Y me gusta mucho porque son como muy sueltecitas. La puedes combinar de mil maneras. De hecho, esta me la cogí para combinar con los pantalones estos de aquí porque más o menos coinciden. Aunque luego, obviamente, por separado también me combinan bastante bien. No marca nada. Y lo único es que puede engancharse un poquito este tipo de camisetas al lavarlas. Pero me parece muy, muy cómoda. Muy ligerita. Y perfecta ahora para el entetivo. Porque te la puedes poner con una blazer, con una rebequita abierta. O cuando empiece a hacer un poquito más de calor, como es estos días que ya empieza a hacer más calor, te la puedes poner simplemente con una manguita corta. Y listo. Esta me cogí una S porque viendo... Todo me lo compré online, ¿eh? Porque viendo que es así como oversight, creo que se me llegarían a caer un poco los tirantes. Pues esta sí que me he cogido mi talla habitual para, pues una vez que ya dé a luz, el verano que viene, podérmela poner igualmente. Los siguientes son dos vestidos. Dos vestidos, obviamente un poquito oversight. Y me los compré en esfera. Creo que por Insta ya te enseñé alguno, que me lo he puesto algún día para ir a la ofi, porque ya me lo compré hace dos, tres semanas. Pero quería juntar varias prendas para, pues eso, hacer un vídeo un poquito más concentrado de prendas específicas para embarazadas. Y son estos. El primero es este de aquí. Y es sensación súper veraniega. Me encanta la combinación de colores. Este verde como pistacho y negro creo que queda muy, muy bien. Aquí más o menos puedes ver que es como semi-transparente, pero bueno, yo me lo pongo con un top negro debajo y no hay problema. Ultra cómodo, porque obviamente es muy anchito y esto tanto ahora como más adelante me va a venir fenomenal. Yo me lo he puesto con, en este caso con Converse, porque todavía no hace tiempo de sandalias, pero con sandalias te la puedes poner perfectamente. Incluso dependiendo un poquito de lo que te pongas por encima, si te pones a lo mejor un chal, si tienes cualquier tipo de evento incluso puedes ir muy bien con este vestido. Y el otro, que este sí que creo que ya te lo he enseñado por Insta, es este de aquí. Obviamente de topitos. Lo vi, además estaba en la puerta de la tienda de Funkarral, porque este sí que me lo compré en tienda. Estaba en la puerta y fui a por él. Ambos, perdón, son de la talla S. Me costaron 17,99. O sea, me parece un precio súper asequible y esto igual que el anterior. Te lo puedes poner un poquito más arreglado con unas sandalias doradas o negras con un poco de strass para cualquier tipo de evento como para ponértelo para el día a día, que es como lo que me lo he puesto yo. Es de algodón, ¿vale? Y es cuello... Es cuello estilo... ¿Halter? ¿Halter? Bueno, más tardito en el cuello. Y abiertos laterales. Yo me la puse con una blazer, pero también me la he puesto con cazadora vaquera y queda muy, muy bien. Obviamente ya has visto. Es ultra oversize, con lo cual te va a quedar bien tanto ahora como más adelante. Y es de esas prendas que dices, hoy quiero ir cómoda. Este vestido de Alcanto. Este otro vestido me lo compré en una tiendecita local. No te puedo decir nombre para que puedas comprártelo, pero creo que es una posesiva de inspiración. Es estilo... Y Vicenco, digámoslo así, me parece súper divertido. Igual, es oversize. Como estoy la única, pues me la cogí en la talla única que había. Pero mira hasta dónde me puede llegar para la barriga. Me gusta mucho el detalle de las manguitas. No es demasiado grueso, con lo cual este en veranito te lo puedes poner también y no tiene gomas de ningún tipo. No sé, me lo imaginé cuando me lo probé con unas sandalias de esparto, con un bolsito de rafia y puede quedar muy bien. Aunque yo este ya creo que me lo has visto también por Insta, porque ya me lo he puesto un par de veces. Me lo puse con una rebequita beige y queda muy, muy bien. Y ya te digo, muy cómodo. Se limpia súper bien porque no se arruga. Esto ya es importante también. Y este es que no quería tampoco desperdiciar enseñártelo porque seguramente estará en cualquier tienda y quería que vieses otra idea más de ropa que puedes ponerte, pues esto, estando embarazada y después utilizarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que no ha sido un vídeo muy largo, pero tenía ganas de hacer este vídeo porque creo que es muy útil. De hecho, estuve buscando en YouTube un vídeo de ropa así y encontré muy poquitos, con lo cual dije, oye, pues igual a alguien en algún momento de su vida le viene bien. Creo que he cogido ropa bastante atemporal para poder enseñarla en este vídeo. Este igual es un poquito más específico de verano, pero los pantalones de goma sin caer únicamente en los leggings, los vestidos así un poquito más sueltos de cara a la primavera-verano, creo que son bastante atemporales porque esos se van a estar llevando todos los veranos. Y, no sé, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, por favor, dame like, compártelo en tus redes sociales porque me ayudan muchísimo a poder llegar a más gente. No te puedes imaginar cuánto supone para mí que compartas por Insta, que estás viendo el vídeo porque así a más gente le podrá ayudar este contenido. Y nada, que no me doy más que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Que te mando un beso enorme y que nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!